El día es que la vida pasa lenta como un motor diésel Propongo pararnos a mirar y disfrutar Lunes gris vuelta a empezar Martes de mala leche general Miércoles a dos paradas en un semidirector ¿Y qué más da si queda ya otro domingo para echarle un pulso al tiempo? ¿Y qué más da si queda ya fuego para quemar uno, no todos los recuerdos? Hay sitios donde todo pasa lento como un motor diésel Aquí sentado nada malo me puede pasar Jueves de cita con alguien que aún no conozco Dice la canción que el viernes toca enamorarse Sábado rápido chicas y vino memoria nublada ¿Y qué más da si queda ya otro domingo para echarle un pulso al tiempo? ¿Y qué más da si queda ya fuego para quemar uno, no todos los recuerdos? ¿Y qué más da si queda ya otro domingo para echarle un pulso al tiempo? ¿Y qué más da si queda ya otro domingo para echarle un pulso al tiempo? ¿Y qué más da si queda ya otro domingo para echarle un pulso al tiempo? ¿Y qué más da si queda ya otro domingo para echarle un pulso al tiempo? ¿Y qué más da si queda ya otro domingo para echarle un pulso al tiempo? ¡Gracias! ¡Gracias!